Ya muchachos, muy buenos días. Como algunos compañeros tienen algunos problemas de ingreso, ¿por qué no ven el link? Como me decía, hay un compañero de ustedes. Yo en la página del aula, ustedes entran a su asignatura de gestión del mantenimiento, ahí están ambos paralelos. Yo les dejo un link que es estos, uno de estos dos. Este es para el paralelo 300 para las clases del día jueves y este es para el paralelo 301, o sea, el día de hoy, día viernes. Entonces solamente pinchan y tienen el acceso directo a la clase. Siempre voy a ocupar esa misma, ese mismo link, esa misma clave, esa misma reunión. Como una reunión recurrente. Entonces, ahí no se pierda. Siempre ahí y se conecta directamente. También le agregué esta segunda URL donde dice clases grabadas semestrales. Si ustedes pinchan esas clases grabadas semestrales, se van directamente a las clases que hemos grabado durante el semestre, valga la redundancia. Se lo lleva al canal de YouTube. Y ahí está en listado. Ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, acá, como video, más opciones de ventanitas para ver. Ustedes lo único que tienen que buscar, por ejemplo, aquí se está cargando la clase del día de ayer. Ahí se va cargando. Y ustedes tienen que buscar la fecha solamente. Ustedes buscan la fecha de la actividad que, por ejemplo, la última actividad fue el viernes 10 de septiembre. Ahí buscan 10 de septiembre. Aquí está, 10 de septiembre. Gestión del mantenimiento. Y ustedes la abren. Y acá abajito dice 10 de septiembre. Para el 301, mecánica automotriz. Y ahí aparece el video. Así va a aparecer todo. No se pierda con eso. Ya cuando empieza a estudiar para la asignatura y para el certamen propiamente tal. Ahora vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tal como habíamos hablado con un compañero que había ingresado de más temprano, la clase pasada yo la desarrollé igual porque una cosa es que ustedes deciden irse a un paro. Pero nosotros como profesores, nuestro jefe es uno, que es la miserrectoría académica. Y si ellos nos dicen que se suspende la actividad, ahí suspendemos. En caso de que no nos diga que se suspenden y nosotros por un tema, uno puede estar muy a favor de su movimiento o de su lucha. Pero si yo decido no hacer la clase y un alumno me dice, pero profe, yo estoy pagando para que usted esté ese día. Yo estoy molesto porque usted no hizo la clase y me llega fácilmente una posibilidad de cualquier despido para que no estoy cumpliendo mi contrato. Entonces, por eso muchas veces cuando ustedes deciden irse a un paro, el paro es de ustedes. Y si ustedes deciden no ir a clase, no van porque es su decisión. Pero la decisión del profe no es una decisión, es una obligación. Así que, pero no se preocupen, ahí subí la clase, está en YouTube, no hay problema. Entonces, el día de hoy vamos a continuar un poquito con lo que la clase pasada, déjese pasar a los que me están solicitando entrar. La clase anterior describimos los procesos de la etapa de vida de lo activo. La, la grande empresa, la grande empresa, y hoy la mediana empresa, se han dado cuenta lo importante de llevar el ciclo de vida de su equipo. Porque se han dado cuenta que si reconocen en qué etapa de vida está su equipo, saben qué tipo de actividades de mantenimiento pueden hacer. Entonces, sobre todo los equipos más robustos como los equipos, las palas mecánicas, los camiones de alto tonelaje, chancadores, cuando empiezan a trabajar por primera vez, ustedes, cuando reparan un automóvil, cuando reparan un automóvil, o lo dejan a punto, ustedes no, no le piden al, al usuario que tome el auto y lo corra a 150 kilómetros por hora. Muchas veces uno lo deja en rodaje. Y, y esta curva en la bañera representa exactamente el rodaje en la primera etapa. En esta donde se llaman fallas infantiles, ¿eh? Eh, se indica que la curvita es decreciente con respecto al tiempo. Por ejemplo, este va a ser la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta, sexta semana. Sexta semana desde que usted compró el equipo y empezó a operar. Y, en el EGI, está en el número de fallas, por ejemplo, aquí voy a tener cinco, eh, o no, tres, seis, nueve, doce. Cuando el equipo llegó, la primera semana, se generaron muchas fallas. Y esas fallas no se generan porque el equipo sea de mala calidad, ¿eh? sino que tiene que ver con un poquito en la operación que la, los operadores recién están sobre un equipo que es desconocido para ello, ¿eh? También están los mantenedores que, que hacen la actividad de mantenimiento y, de alguna manera, no reconocen un equipo que probablemente puede tener un poco más de tecnología y, al desarrollar estas actividades, cometen varios errores porque están aprendiendo de alguna manera. Vale destacar que las empresas se preocupan de, de que los, tanto los trabajadores de la parte de operación como los mismos mantenedores, ¿eh? Eh, vayan a hacer capacitación al equipo, ¿eh? Se enfoquen en capacitarlos para que no se cometan estos errores. Una cosa es la capacitación, una cosa es, por ejemplo, al operador le mandaron a Alemania a hacer instrucción y está ahí el viejo una semana sobre un simulador pero cuando llega a terreno es otra cosa. Cuando llega a terreno ¿eh? Eh, está sobre cuatro mil metros sobre el nivel del mar, condiciones climáticas sumamente adversas, entonces, no es lo mismo que en esa ciudad de Alemania en donde tenía ocho horas de trabajo y después iba a descansar, recorría la ciudad, estaba súper contento, aquí vuelve al día a día, entonces, las fallas se van a dar, ¿eh? Se dan muchas fallas al inicio, ¿no? Entonces, eh, pero empieza a haber un aprendizaje, empieza a haber un aprendizaje, ese aprendizaje empieza a hacer que las fallas empiecen a disminuir. ¿Por qué hay tantas fallas inicialmente? Porque los, los equipos cuando comienzan, ¿ya? Cuando comienzan a trabajar, ¿eh? Eh, las superficies metálicas entre estos roces que usted probablemente lo vio en la asignatura de, de aceite, lubricante, lubricante y combustible, ¿eh? Cuando empiezan los primeros procesos de, de fricción entre las piezas, entre la superficie, ¿ya? Nosotros vamos a, a generar películas de lubricación sí o sí, ¿ya? Pero, eh, igual empieza a haber un roce, ¿ya? Muchas veces un roce deslizante, ¿ya? Este roce deslizante al inicio, ¿ya? Se genera una, un alto desgaste, ¿ya? Eso perdura en un par de semanas después ya se genera una especie como de pulido entre la superficie y además de la misma inyección del aceite, ¿no? Y hace que el, el desgaste se vaya equilibrando, vaya manteniéndose hasta que llega un momento que el desgaste se empieza a acelerar también, porque, por temáticas del mismo aceite que se empieza a degradar, etc. Entonces, también ocurren esas fallas y en esta primera etapa, ¿ya? en esta primera etapa se le llama la zona de rodaje y alguien me podría preguntar, profe, pero ahí, ¿por qué usted tiene fallas infantiles? ¿Por qué pone fallas infantiles? Porque la curva de la bañera nace de un estudio que se hizo hace varias décadas atrás por un científico que veía el comportamiento y analizaba el comportamiento de roedores, de ratas, de laboratorio. Se daba cuenta, puso muchas ratas en, en una jaula, ¿ya? en donde realizaban su vida los roedores. Se daba cuenta que la mayor tasa de mortalidad cuando morían, la mayor cantidad de roedores eran cuando los roedores tenían menos de una semana. Ahí habían 50 roedores a la semana, 50 roedores morían a la primera semana, crisis. Después, y eran, y eran casos específicos de muerte, porque la mamá encontró uno más débil, lo mató, porque se pelearon entre ellos, el papá lo hablaba, cositas así, ¿ya? Después, la segunda semana de vida de los roedores, se daban cuenta que morían 25, después 10. Después se dieron cuenta que a la segunda, no, a la tercera, a la cuarta, quinta, sexta, séptima, hacia adelante, la tasa de muerte era constante, tres, tres muertes. Y cuando ya llegaban los roedores que sobrevivían obviamente, ya llegaban a cierta semana, la semana 120, ¿ya? Ya de la semana 120, a la semana 121, a la semana 122, empezaban nuevamente a morir, ¿ya? Y ellos, le llamaban la zona de muerte por envejecimiento, que nosotros le vamos a llamar la zona de falla por desgaste. Entonces, ahí, en algún momento de la vida del equipo, ya no de los roedores, nosotros, el mantenimiento se toma esta curva y se dice, mira, esta curva es representativa de varios equipos que tenemos que tenemos, aunque, aunque no son tantos, ¿ya? Se estima que el 4% de los equipos tienen esta distribución de vida, solo el 4%, y usted me dice, profe, entonces, ¿para qué lo explica? Si son tan pocos, es que normalmente este 4% son los equipos más críticos, los más robustos, los camiones de alto tonelaje, las palas mecánicas, un torno, un rectificador, un automóvil, ¿y por qué? ¿Y cuáles serían los otros? Como en una empresa hay tanto equipo electrónico y eléctrico, ellos no describen estas curvas, ellos describen una curva prácticamente horizontal, con una pequeña tendencia, pero no demuestran cuándo empieza el desgaste, no se puede evidenciar cuándo comienza el desgaste. Ahora, eso mismo, eso mismo que yo les comento, es lo que nosotros vamos a revisar cuando veamos hoy día los tipos de mantenimiento y vamos a decir por qué a algunos equipos no nos conviene hacerle un mantenimiento preventivo, o por qué a algunos componentes no vale la pena hacer un mantenimiento preventivo, sino que esperar a que falle y cuando falle lo cambiamos. No es como un filtro, porque el filtro empieza a acumular esta cantidad de particulados y nosotros ya sabemos más o menos cuándo se va a cambiar, pero un relé no vamos a tomar la decisión de estarlo cambiando por un tiempo y si falla lo cambiamos. Lo que sí vamos a tener que tener una bodega con muchos de esos componentes porque como no sabemos cuándo va a fallar, entonces ahí vamos a generar también el estudio económico asociado a lo que es tener una bodega con el fin de poder dar respuesta a lo que le estoy comentando. Entonces, en esta etapa donde las tasas de falla son constantes, se le llama vida útil. entonces hay algunos estudios que dicen, mire, en esta zona de rodaje, en esta zona de rodaje, la, el mejor estrategia de mantenimiento es un mantenimiento correctivo. Ya en la vida útil usted puede aplicar un mantenimiento preventivo y en esta casi etapa final y sobre todo acá, un mantenimiento preventivo pero ojo, va a depender obviamente del equipo, las condiciones, pero esto ya me ayuda a tomar algunas decisiones asociadas a que no puedo tomar la decisión de pensar que voy a poder hacer mantenimiento preventivo las primeras tres semanas porque voy a tener muchas fallas que van a ser por operación, voy a tener que estar listo para prepararme a las fallas correctivas que voy a tener que estar reparando. ese día para que vean también el video les presenté un software un Excel que nosotros ponemos datos y nos entregan unas curvas que son representativas son tres curvas y esas curvas se describen con el RAM el RAM asocia la confiabilidad entonces cuando hablamos de la confiabilidad va a aparecer un RT A que es la disponibilidad y M que es la mantenibilidad ustedes a lo mejor en este momento piensan que están muy alejados de esto pero el día que ustedes ya salgan a trabajar se van a dar cuenta que este indicador para ustedes probablemente les va a llamar poderosamente la atención y se van a preocupar mucho de este indicador que es el indicador de disponibilidad porque en el día a día ustedes lo van a evaluar por esto a la necesidad cuál es la disponible en equipo este mes estamos en un 89% jefe ya entonces este mes probablemente nos vamos a ganar la bonificación porque si tenemos sobre el 88% tenemos el bono a final de mes no es como a los operadores a los operadores le van a dar otros bonos asociados a la producción a la cantidad de toneladas movidas a la cantidad de producción etcétera y la confiabilidad es un indicador que día a día también se está implementando en la en los en los equipos y habla de de qué tan confiable es mi equipo para estar operando sin fallar antes de llegar a un un MP o un mantenimiento preventivo ¿ya? y la mantenibilidad asocia al comportamiento de como los trabajadores ¿ya? tienen la posibilidad de de reparar una falla ¿no? cuando el equipo ¿ya? presenta alguna falla nueva una falla repetitiva ¿cómo somos capaces de de repararlo? el tiempo que nos llevan a reparar entonces eso lo evaluamos ¿ya? lo hicimos la comprobación en aquella oportunidad y y el día de hoy ¿ya? lo primero que vamos a revisar va a ser ¿cómo hoy en día la empresa ¿ya? se organizan ¿ya? para los diferentes ¿eh? áreas de de mantenimiento ¿ya? teniendo claro que un una empresa tiene un organigrama antiguamente toda esta línea amarilla que les dejo acá ¿ya? que el jefe de mantenimiento ¿no? los mecánicos los auxiliares ¿ya? esto estaba acá después de la jefe del jefe de de operación aquí estaba el jefe de mantenimiento para abajo ¿ya? porque se estimaba que el que el mantenimiento no era ¿ya? un un servicio era un un mal necesario pero esto muchachos hace unos treinta cuarenta años ¿ya? hoy en día cambió esa esa antigua realidad ¿ya? y ahora se se sabe de que el mantenimiento es un apoyo constante a operaciones es más es más hoy en día las grandes empresas no solamente tienen un una área un departamento de mantenimiento ¿ya? sino que también se ha generado por ejemplo el depto de mantenimiento ¿ya? y por otro lado se ha generado el depto o área de confiabilidad ¿ya? y uno dirá ¿qué diferencia hay entre este departamento de mantenimiento con el departamento de confiabilidad si no debería ser algo parecido lo mismo el departamento de mantenimiento ¿ya? se encarga de desarrollar la ejecución la ejecución de las actividades de mantenimiento la reparación las lubricaciones los ajustes ¿ya? eh ocurrió una una falla eh reparar una avería eh etcétera todo lo que está asociado al terreno ¿ya? eh en cambio el departamento de confiabilidad no significa que no sean de terreno son de terreno también pero el departamento de confiabilidad trae un poco más y trae obviamente la ingeniería de mantenimiento aquí se aplican ¿ya? lo que son de alguna manera las planificaciones levantan planes de mantenimiento centrado en la confiabilidad del RCM ¿ya? hacen mantenimiento predictivo ¿ya? por ejemplo yo tengo varios alumnos y alumnas ¿ya? hoy en día trabajan por ejemplo algunos trabajan en la empresa BHP eh algunos en Spencer otros en Escondida y ellos son eh especialistas en el área de de Moncom que son los mantenedores de condición entonces ellos están constantemente eh mediante ultrasonido tintas penetrantes análisis de vibración cámaras termográficas ellos han trae ellos andan ¿ya? de alguna manera con tecnología de punta para verificar el estado de los equipos ¿ya? y ellos hacen informes ¿ya? hacen análisis dicen mira este equipo por la frecuencia de su espectro de vibración podemos decir que este equipo en dos semanas más en cuatro semanas más puede puede tener una gran falla entonces se recomienda que esta semana se le haga un mantenimiento ¿ya? ya no es tanto muchachos ese mantenimiento por tiempo ¿ya? ya no en algunos en algunos equipos ojo en algunos equipos que se han invertido porque es caro esto es caro el mantenimiento predictivo no solamente por los equipos sino que por los técnicos por los ingenieros que tienen que hacer este análisis ¿ya? porque el técnico tiene que tener conocimiento de cómo se eh posicionan los sensores se tienen que certificar ¿ya? hay niveles de certificación para los procesos de por ejemplo de análisis de vibración ¿ya? hay hay certificaciones nacionales internacionales ¿ya? en donde parte en el el primer nivel de la parte más ejecutora asociada a cómo se tienen que poner los sensores cómo se tiene que tomar un registro de los datos después ya los niveles dos, tres, cuatro ¿ya? están asociados a al análisis propiamente tal a revisar un espectro de vibración ¿ya? y analizar en dónde dónde puede estar fallando el equipo o si el equipo está en un buen estado mire eh te pone eh voy a voy a lo de inmediato nos ponemos análisis de vibración ¿ya? dice vibración y pongo y pongo figura voy a compartir ahí estos viejitos están instalando los sensores ¿ya? con este análisis de vibración le va a entregar la frecuencia ¿ya? eh y los espectros ¿ya? los espectros de vibración ahí se hace todo el estudio ¿ya? los espectros de vibración les va a decir mira espectro de vibración ¿ya? acá te va a decir mira el motor ¿ya? tiene un problema en el rodamiento tiene un problema de desbalanceo en el eje tiene un problema de 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 suciedad en en el ventilador ¿ya? porque me empieza a entregar estos estos picos ¿ya? ese pico me dice que en ese en ese elemento hay un hay un problema específico y por ende ya alcanzó un umbral ¿ya? y al alcanzar ese umbral eh en pocas semanas ya significaría que su equipo va a fallar entonces se posicionan en varias direcciones los eh los sensores ¿ya? se ponen de forma radial axial al eje ¿ya? y de esta manera si por ejemplo el pixel de acá en el uno podemos decir que el el problema está en el rotor ¿ya? y de inmediato sabemos según la la vibración ¿ya? que puede que puede ser un desbalanceo ¿ya? o fue en el en el acople ¿ya? o fue en el el impulsor de la bomba si este fuese una motobomba ¿ya? entonces la tecnología en en este dos casos ¿ya? ha avanzado de forma significativa ¿ya? ha avanzado de forma significativa pero es costosa ¿ya? y hoy en día cada vez más económico ¿ya? eh esa tecnología pero el recurso humano y la especialización de esto eh es más costoso un 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 técnico un ingeniero de esa línea ¿ya? eh tiene ahí su 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 valor bastante alto de ustedes como mecánico automotrice ¿ya? eh podrían dedicarse a a eso hay cursos para aquello y a y asociarse a a ser especialista en motores ¿ya? también eh los de del departamento ¿ya? de confiabilidad llevan a llevan a están a cargo ¿ya? de todo lo lo análisis de aceite por ejemplo no solamente en sacar la muestra la muestra probablemente lo va a sacar el departamento de mantenimiento y el departamento de mantenimiento dentro de sus funciones es sacar muestras de aceite y enviarla a a a a a a móvil a quien sea a a y ahí ese informe regresa pero no regresa a ello ¿ya? regresa al departamento de confiabilidad porque aquí están los ingenieros que hacen ese estudio ese análisis de cómo está eh el equipo ¿ya? entonces eh esto que les muestro acá es una especie de de organigrama de hace veinte años atrás ¿ya? hoy en día la grande empresa porque ojo todavía hay empresas que tienen ¿ya? eh jefes en la parte de mantenimiento hoy en día hay gerentes gerentes de mantenimiento gerentes de confiabilidad ¿no? así que ahí hay hay mucho tenemos profesores dentro de nuestro departamento que trabajaban en la gerencia de confiabilidad ¿no? aquí la gerencia de confiabilidad también se dedican a todo lo que es el análisis causa-reis ocurre un accidente y ahí están actuando ¿no? ese ese departamento de mantenimiento ¿ya? ese departamento de mantenimiento ¿ya? tiene diferentes cargos y esos cargos tienen funciones ¿ya? los cargos que podemos ir revisando obviamente aquí dice gerente de mantenimiento pero si la empresa decide tener un departamento de confiabilidad también tendría un gerente de confiabilidad ¿no? y y la gerencia la gerencia su función principal es el responsable de toda la actividad de toda la actividad de mantenimiento por ejemplo de la parte de ejecución o la parte ya de creación de planes de mantenimiento de los de análisis causa-raíz del análisis de vibraciones sería por la parte de la ingeniería de confiabilidad y el gerente de mantenimiento lo van a estar evaluando a él lo van a evaluar por disponibilidad por ende él va a decirle a toda su gente ¿ya? oye sí o sí me tienen que aumentar la disponibilidad de estos equipos el gerente va a ser va a trabajar con los presupuestos con los presupuestos año a año para que su gente tenga ya el recurso para hacer reparaciones ¿ya? la mantención muchachos no es barata en la industria automotriz por ejemplo para la fabricación ¿ya? se estima que está los costos de mantenimiento son más o menos del 30% al 20% de los costos operativos y en la minería está entre el 40% al 50% de los costos operativos los costos asociados al mantenimiento o sea se gasta lo mismo casi en operación que en mantenimiento en la minería y por lo mismo y por lo mismo en si ustedes revisan algunos estudios que que hacen sobre la fuerza laboral que requiere Chile uno se va al sector minero y aparece que Chile necesita 25.000 trabajadores en minería de aquí al 2025 ¿ya? entonces uno puede pensar oh la mate debía haber estudiado minería pero después uno empieza a ver qué necesita en la minería y ahí empieza especialista en mantenimiento especialista que sean especialista de un motor especialista hidráulico especialista neumático esos son especialistas eléctricos y esos son como 8.000 cargos se necesitan después están los supervisores luego están mantenedores base y después cuando ya llegamos a los operadores los operadores son como mil y cuando ya llegamos a un geólogo son como 150 200 cargos que se requieren frente a los 8.000 o sea no 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 es que se diga oye la minería necesita 25.000 y necesitamos solamente mineros es más casi no se necesitan ya mineros porque son equipos los que están haciendo esa antigua labor que obviamente era muy sacrificada la del minero el que tenía que entrar al túnel pegarle ahí con una barretilla al cerro para ver si se caía algún pedazo de tierra ese viejo andaba con un fierro largo pegando ahí para que sus compañeros pudieran seguir avanzando en la labor eh pero entonces gerentes son tienen esos cargos esos cargos más estratégicos ¿no? esos cargos de de generar estrategia al futuro ellos nos generan lo objetivo al futuro después vienen los ingenieros tanto de mantenimiento como de confiabilidad ¿eh? un planificador aquí voy a borrar un poquito aquí un planificador ¿eh? es dos cosas aquí el ingeniero va a llevar a cabo algunas metodologías de mantenimiento ¿no? va a decir mira esta empresa que estamos trabajando acá tenemos que implementar el TPM porque mi gerente ¿ya? y es más el departamento la directiva los dueños de la de la empresa o los directivos de la empresa o los accionistas de la empresa se juntaron en una junta directiva y decidieron que iban a empezar a aplicar TPM en toda la empresa ¿no? por ejemplo Comaxu como una empresa japonesa ¿eh? usted si visita cualquier taller ellos tienen el TPM pero súper ajustado ¿eh? ahí más adelante me voy a recordar de mostrarle una foto cuando tuvimos la oportunidad de ir a visitar hay RIMAC Comaxu RIMAC ¿eh? y el y el orden se lo encargo no no para nada no es un orden pero espectacular todo demarcado todo indicado ¿eh? entonces el ingeniero es el responsable de llevar a cabo ¿eh? a lo mejor le dicen no ahora vamos a empezar a aplicar RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad no vamos a aplicar las cinco S vamos a aplicar Kaisen que son filosofía ¿ya? que las vamos a revisar en su momento son filosofía de trabajo muy 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 asiática sobre todo en Hipona donde el TPM por ejemplo nace en Japón y nace en Toyota pero el el ingeniero es el que está como responsable de llevar a cabo esa labor ¿eh? y va también a decir mira vamos a generar estos planes de mantenimiento entonces va a encargarle al planificador ¿ya? el planificador va a tener que generar los procedimientos ¿ya? los procedimientos va a tener que indicar los insumos va a tener que indicar la los repuestos la herramienta la dotación aquí el planificador dice la dotación solamente por ejemplo dice aquí tiene que ir una actividad en donde lo va a desarrollar dos eléctricos y un mecánico en esta otra actividad lo tiene que desarrollar un soldador con un lubricador no le da nombre a esa a ese carro ¿ya? no le da nombre no dice quien lo va a hacer el que le va a dar nombre a esas tareas a eso a esas funciones va a ser el programador en algunas empresas el planificador y el programador son los mismos ¿no? son el mismo individuo ¿no? en otra está diferenciado yo para mí idealmente que esté diferenciado pero para una empresa pequeña no sé porque tiene tres equipos móviles unos dos más estacionarios y son diez personas no no vale la pena tener ahí tanta tanta gente y diferenciarla ¿no? pero para una empresa que tiene por ejemplo veinte camiones de alto tonelaje tiene además tres palas tiene cinco cargadores frontales tiene cinco bulldozers tiene a cargo unos camiones cisternas o sea y para y para hacerle mantenimiento a cada uno de ellos necesitamos más o menos unos ocho viejitos trabajando ¿no? entonces el programador de mantenimiento tiene ese rol en un rol no menor en donde él dice a ver esta semana tengo él trabaja constantemente con un software ¿no? y ese software le dice el día lunes martes miércoles jueves y viernes ¿no? tenemos la siguiente actividad el día lunes tenemos una actividad una detención de las ciento veinticinco horas el día martes ¿no? tenemos otro de ciento veinticinco horas ¿no? el día miércoles tenemos una de mil horas y él tiene que empezar a ver quién tiene a su cargo oye mira el día miércoles justo el cambio de turno ¿no? voy a tener que tratar de tirar esta tarea para un horario después de las siete de la tarde porque el cambio de turno a las doce más menos llega el turno nuevo en que se programe en que se en que revise todas las actividades hay o imagínense que aquí hubiese quedado una actividad de mil horas ¿ya? ahí inmediatamente este viejito el programador va a decir no esta actividad de mil horas la voy a tirar para acá porque no le voy a dar una pega tan tan compleja para el primer día que están llegando ¿ya? o tampoco le puedo dar una tarea tan compleja el día lunes porque el día lunes están pensando más en que ya van a volver a su casa más que en el trabajo y es algo natural si no es que sean malos trabajadores el ser humano obviamente va a pasar por esos procesos ¿ya? y como va a pasar por esos procesos es la es la organización la empresa que tiene que saber que eso va a pasar y por ende tiene que estar totalmente atenta de que si los manda a trabajar el día lunes va a poder ocurrir un accidente ¿eh? mire déjenme mostrarle si tengo ajustamente tengo abierto el el youtube el el whatsapp déme dos segundos para mostrarle un video lo voy a dejar acá que se esté cargando me bajaron un poquito el volumen aquí el volumen me lo escucho muy fuerte este este accidente ocurrió el veintiuno si mal no recuerdo el lunes el lunes ¿eh? déjenme hacer pasar a un compañero primero que se cae de repente y vuelve a ingresar ¿eh? esto pasó en la fundición de Cotrerillo ¿eh? en donde el operador estaba moviendo este este crisol ¿eh? con metal fundido ¿eh? para llevarlo de un lado a otro ¿eh? es un metal obviamente cobre ¿no? y y por alguna por algún proceso se equivocó pero ahí lamentablemente en esta empresa muchas veces tal como se dice en todos lados el hilo se corta por lo más delgado y se le se le culpa al operador de ahí vamos a ver el estudio que se hizo de del análisis causa raíz que se tiene que hacer en este proceso ¿eh? y que se culpa al al operador siendo que como el diseño prevé que este este tarro ¿eh? este crisol ¿eh? se acerque tanto a la pared este crisol se acerca a la pared y al chocar hace que se derrame un poco de de este líquido que está a alta temperatura fundido fundió la pared también ese líquido y había cable eléctrico se hicieron cortocircuito y quedó la grande ¿eh? entonces voy a poner play un video visto desde el otro lado ahí estaba empezando estaba empezando el incendio este crisol fue el que se fue contra la pared ¿ya? y y botó un poco de 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 material ¿eh? pero lo que alcanzó a botar alcanzó a tomar cables y los cables entraron en cortocircuito entonces ¿qué se hace acá? se hace un análisis ¿eh? esto fue en Codelco División El Salvador dice descripción cuando el operador grúa carga metal blanco en el CPS número 2 se produce una reacción violenta del material y provocando proyección del líquido fundido a la pared y en la pared había cables y equipo eléctrico generando incendio en el sector obviamente se fundió los protectores de los cables que un plástico que el el aislador el aislador el aislante disculpe y entraron en contacto en cortocircuito y ahí olvídese quien resultó afectado en la empresa Codelco eventos significativos sin lesión menos mal no hubo un lesionado pero era para que hubiese habido allá abajo un viejito que estaba no sé sacando la escoria del horno de refinación ahí hubiese sido otro otro cuento ¿cuándo y dónde? el día veintiuno el día veintiuno ¿cuándo? el día veintiuno lunes no martes 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 nueve del dos mil veintiuno ¿ah? o sea esta semana en el exterior de la fundición del lado sur las causas preliminares de concentración del operador al cargar el CPS ¿ah? ahí está el incendio ahí fue donde chocó justamente ahí donde marcan con rojo el aprendizaje siempre mantiene la concentración al realizar la tarea crítica de carguer los líquidos fundidos y aquí uno le llama la atención ¿por qué no se hace como aprendizaje analizar ¿ah? el diseño de este puente de grúa ¿será bueno que la carrera llegue hasta allá? ¿será un problema también de la velocidad que a lo mejor tiene una velocidad muy excesiva porque quieren mayor producción y mueven las cosas rapiditas a lo mejor tiene que tener una velocidad más baja para que no se generen estos desbalances de las cargas pero como le indiqué ¿ah? lamentablemente en en varias empresas el hilo se corta por lo más delgado ¿ah? las pérdidas económicas ahí son altas pero probablemente puede volver a ocurrir porque si no si no se busca y no se encuentra la causa origen ¿ah? A C R ellos los ACR siempre se busca la causa física que aquí la causa física pues te desbalanceó que chocó con la pared después la causa humana humana que quedó claro aquí se encontró la causa mala la desconcentración pero la causa latente la causa latente está asociada a la organización ¿qué es lo que hace la organización para que esto haya ocurrido o qué es lo que no está haciendo para que esto haya ocurrido? entonces aquí veo una mala práctica una mala práctica de este aplicación de ACR porque no llegan a la causa latente se lo aseguro que puede volver a ocurrir porque se enfocaron en la causa humana solamente ellos tienen que a lo mejor el 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 operador tienen que analizar si el operador ¿por qué estaba desconcentrado? fue solamente la desconcentración hay un tema de exceso de trabajo están trabajando siete por siete catorce por catorce y a lo mejor el pobre viejito está en el día catorce que ya no quiere más guerra es adecuado estos turnos tan agobiante entonces ahí cuando veamos los análisis causa raíz nosotros serían las unas próximas semanas les voy a recordar este mismo caso para que cuando usted haga este análisis causa raíz porque le aseguro que en muchas de su empresa a usted le va a tocar participar en esto usted no se puede quedar callado y decir ya encontramos la causa raíz fue don Juan nuevamente no usted está ahí está haciendo una cacería de bruja y lo hace el análisis causa raíz no apuntan a cacería de bruja buscan soluciones acciones correctivas acciones preventivas planes de acción no buscar culpables porque si buscamos culpables después nadie más va a querer participar en estos procesos de análisis causa raíz que son súper importantes para una organización entonces el programador a propósito el programador nos va a decir para esta actividad va a ir el Juan el Mario la María y Janet él ya programa a la gente ¿por qué? porque el planificador le dijo qué gente o sea qué cargo tenía que ir a hacer esta actividad y ahora el programador le va a dar personas va a decir mira para esta actividad tienen que ir a estas tres personas la identifica ¿por qué no va el marco? ¿por qué no va el marco? no, porque el marco está con licencia o sea el programador maneja todo ¿por qué esta actividad de las 125 horas no se hizo no se hizo hoy día? no se hizo hoy día porque se va a tener que hacer ni mañana ni pasado sino que recién el lunes porque hay un aviso de tormenta eléctrica entonces la empresa cerró todo trabajo extra así que esta se va a tener que esperar entonces él está atento a condiciones climáticas temáticas de licencia cambios de turno una labor bien ardua la del programador ojo tengo ahí varios alumnos que su pega es es esa el programar y genera el algoritmo asociado con la gente hay mucha inteligencia artificial que se está implementando en las programaciones de mantenimiento ¿no? el jefe del departamento de mantención ya él es el encargado el encargado del terreno ¿no? él es el encargado principal pero encargado de la parte como estratégica aquí ya es él es el encargado de la parte más táctica más operacional ¿no? en algunos lados todavía le siguen llamando jefe otros líderes el típico el típico meme que aparece ahí unos viejitos moviendo un bloque ¿ya? un bloque y sale que aquí está el jefe y el jefe está acá arriba dándole el apoyo a sus a sus trabajadores para lograr el objetivo ¿ya? y después aparece acá el líder ¿ya? la misma la misma pega ¿ya? arrastrar este este bloque pero el líder está con ellos ¿ya? ayudando ¿ya? son diferentes formas de trabajar va a depender la cultura organizacional que tenga cada empresa por ejemplo el supervisor ya es un viejo que se encarga de las cuadrillas de las cuadrillas de trabajo ¿ya? y de alguna manera es este viejito es más de terreno de líder el jefe no porque muchas veces no es porque no quiera aportar y ayudar sino que tiene funciones que muchas veces tiene que lo que se está haciendo informar de inmediato tiene que ir al computador ¿ya? escribe escanea la ST que hicieron los trabajadores ¿ya? pide las autorizaciones ¿ya? un supervisor eléctrico le dice oye tenemos que intervenir en este equipo el jefe de departamento de mantenimiento llama al jefe de producción al jefe de operación oye necesito desconectar el equipo así que van a quedar sin el equipo por tres horas pero como empiezan las discusiones llegan a algún acuerdo y se puede empezar entonces muchas veces el jefe del departamento no es que no quiera estar ahí en terreno apoyando a los trabajadores sino que el tiempo no les da porque hay que llenar muchos protocolos hay que hacer muchas cosas y son las condiciones ¿no? y otros no quieren estar ahí porque no les interesa vamos a encontrar de todo así que se puede dar esa otra opción tenemos el personal de mantenimiento ya tenemos el personal de mantenimiento ya los cargos más técnicos el mecánico el eléctrico soldadores ¿ya? ahora la gran la gran mayoría de la empresa cuentan con carreras laborales ¿ya? un CL carrera laboral ¿ya? y una carrera laboral carrera la la oral ¿ya? propicia un crecimiento en la escala ¿ya? muchas veces parten acá con un 1F ¿ya? o es más vamos a partir con 2C 2B 2A 1D 1C 1B y llegas al 1A ¿ya? para ir subiendo de escala ¿ya? tienen que pasar años tienen que haber evidencia de estudio ¿ya? por ejemplo un 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 profesional que sale del colegio y va a esta empresa ¿ya? la empresa le dice ya tu parte en unos en 12 un técnico ¿ya? especialista un técnico universitario ¿ya? puede partir acá o acá dependiendo también que conocimientos traiga de experiencia previa ¿ya? si usted ya hizo algunos trabajos eh estudiando antes de estudiar o o no o salió como como técnico después se fue a trabajar un año alguna empresa aquí en la región y después se quiso ir a la minería ah usted ya tiene la experiencia usted puede ingresar aquí el el 2B pero difícilmente más arriba ¿ya? después de eso para pasar al 1D ¿ya? usted probablemente se va a tener que especializar en algún equipo ¿ya? en algún sistema pero también tienen que pasar años por ejemplo tres años ¿ya? tres años trabajando como DOA después tres años más trabajando como 1C después cuatro años cinco años depende cada cada empresa obviamente pero aquí cuando ya llega aquí al 1A a usted le van a decir que es un especialista senior de un equipo específico así muchas empresas se organizan se ordenan acá tenemos varios estudiantes que desarrollaron su carrera como técnico después siguen estudiando la ingeniería y eso también le ayuda a seguir subiendo trabajando ¿ya? lo voy a invitar un día por ejemplo al Jorge Arenilla ex alumno de mecánica automotriz lo vamos a invitar para que él nos cuente su experiencia dentro de él partió como mecánico automotriz luego continuó continuó la ingeniería estuvo ha estado trabajando de llevar yo conocí al 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 Jorge cuando estuvo haciendo proyectos en Comaxu en los Pelambres y ahí él ya está ya llevaba como dueño y eso que fui yo a Pelambre como hace 10 12 años atrás cuando estuve trabajando ¿no? como hace 10 años estuve trabajando ahí en 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 los Pelambres por Comaxu y ahí ya él estaba trabajando llevaba como dueño de llegar unos 15 años así que lo voy a invitar para que él nos dé ahí una media horita y nos cuente qué se hace qué hace un mecánico automotriz después de de 15 años de labor cómo partió ¿no? qué fue lo que más le quedó qué lo ayudó ¿no? etcétera entonces él también va subiendo escala y ojo que cada cada una de estas alzas de escala ¿no? también conlleva un incremento en el sueldo ¿no? y no un bono sino un incremento mensual ¿no? de 1A a 1B pueden ser no sé 100.000 pesos de 1D a 1C pueden ser unos 150.000 pesos pero son 150.000 pesos mensuales ¿no? y ya partiste aquí no sé pues con 600.000 pesos brutos a líquidos y ahí va subiendo subiendo ¿no? hasta alcanzar ¿no? 1A que ahí ya estamos sobre un millón y medio sobre cercano a los dos millones ¿no? sin contar que muchas empresas pagan bonos por 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 la geográfica bonos por por ubicación en 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 alguna en alguna faena hay hay diferentes bonificaciones que se van dando ¿ya? a los trabajadores por esa movilidad por esos turnos ¿no? hoy en día muchos muchos cambiaron los turnos de 7x7 a 14x14 ¿ya? que ha traído algunos problemas ¿ya? porque son 14 días que uno está y pero tengo 14 días acá libres que es más no son tantos 14 días libres porque tienes que descontar el día de vuelta y el día de ida ¿no? pero son son 12 horas que uno está ahí en peque ¿ya? feliz y y después ahí también la la otra parte de de estar de estar trabajando durante 14 horas en un en un proceso ¿ya? muchachos ahora vamos a ver lo que son las estrategias de mantenimiento pero eh ya que estamos cumpliendo casi eh casi la ya cumplimos más de una hora en en clase vamos a volver a las 9.30 ¿ya? y a las 9.30 vamos a ver el proceso de lo que es el la la realización de planes de mantenimiento ¿ya? no vamos a desarrollar planes de mantenimiento todavía ¿ya? pero si lo que vamos a hacer eh vamos a enfocar nuestro trabajo en 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 todo lo previo ¿ya? porque el el hacer un plan de mantenimiento lo vamos a hacer eh con el software ¿ya? entonces ahí les recuerdo los temas de los grupos ¿ya? eh y los temas eh un un grupo me me escribió ayer así que ahora en este break yo le voy a dar la voy a hacerle la cuenta para que tengan acceso al fractal ¿ya? entonces voy a detener la grabación por entonces hay que hay que tener claro una una realidad antes de de comenzar esta taca ¿ya? muchos 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 equipos creo que casi es un 99% a 98 ¿ya? por dar un número eh cuentan con planes de mantenimiento que son propios del fabricante el fabricante entrega un no sé si un plan de mantenimiento pero por lo menos entregan algunas actividades de mantenimiento con algunas programaciones con fecha o con tantos kilómetros pero siempre hay que pensar de que ese fabricante eh igual dentro de su de su perfil de negocio tiene el el que desea que usted le vaya comprando repuestos a través de todo ese ciclo de vida que hablamos anteriormente ¿ya? entonces ellos igual ponen estrategia para que un componente se cambie ¿ya? en un tiempo específico y muchas veces nosotros sabemos que el componente todavía tiene unos meses más o años más de de uso ¿ya? eh por ende muchas veces uno tiene que estar también muy atento a eso ¿ya? porque no no es la idea a menos que que por contrato que por un tema de garantía ¿ya? uno uno decida ¿ya? eh no seguir haciendo el mantenimiento ¿ya? con con la empresa o o ya nos olvidamos de la garantía y nosotros buscamos otra empresa otro servicio técnico ¿ya? eh para para que de esta manera no comprar todos los repuestos a ellos que que lo puedo llevar a otro lado y los repuestos son igual de originales pero me cobran un un cuarenta por ciento más barato ¿ya? y y la realidad no no ha pasado en más de alguna ocasión que uno un automóvil si es que uno no lo lleva al concesionario a hacerle la mantención ¿ya? eh y las mantenciones son cada diez mil y y estamos partiendo por lo bajo cada mantención ¿ya? que muchas veces un cambio de aceite un par de infecciones ¿ya? una sanitización que se hicieron bien famosos y eso por lo bajo son ciento veinte mil ciento cincuenta mil pesos y es por la de diez mil cuando ya es la de cuarenta mil kilómetros ahí estamos hablando sobre los doscientos mil algunos llegando a medio millón de pesos dependiendo los valores y ustedes probablemente manejan mucho mejor esos valores como mecánicos automotrices pero ahí va en definitiva si el el cliente decide o no seguir haciendo esto ¿ya? si alguien dice yo ya me cansé porque el estar haciendo esto esta mantención en mi vehículo en el concesionario oficial ¿ya? ya cuando llegara a los ciento cincuenta mil kilómetros con todo lo que más cobramos hubiese comprado otro automóvil ¿ya? entonces hubiese preferido haberlo llevado a a un viejito que sé con esto y nunca ha tenido ningún problema y además que le cambian aceite y le hacen un par de cuentas y además lo prefiero hacer yo ¿ya? está dentro de lo que cada usuario quiere hacer es más el mismo manual de taller del equipo debería indicar ahí lo que hay que hacer entonces ¿se podría? sí se podría ¿ya? ahora va a depender también la envergadura los precios un camión de alto tonelaje está ordenando entre los cinco a los siete millones de dólares entonces quizás en ese en ese quehacer ellos decían no prefiero que la empresa Caterpillar o Comaxu me venda el servicio completo ¿ya? que me venda el equipo más el servicio de mantenimiento de aquí a día y justamente fue lo que Comaxu me dijo que iba a durar pero o Caterpillar 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 sabe ya que durante esos diez años de de servicio ¿ya? prácticamente la empresa le va a haber comprado uno o dos camiones más con todos los costos asociados porque le va a comprar el repuesto a Comaxu le va a comprar el repuesto a Caterpillar porque va a usar originales y eso se carga al usuario a la mandante pero muchas veces hay que tener claro que la la mandante lleva al equipo a condiciones que no eran cien por ciento ajustadas a lo que pensó también el fabricante porque el fabricante no se puede poner no se puede poner a pensar que este equipo va a ser un equipo específico para cada faena ¿ya? van a haber faenas con mayor inclinación faenas con mayor cantidad de 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 bache ¿ya? por ejemplo ahí en los pelambres en los momentos de de lluvia en las temporadas estivales eh el la cantidad ¿ya? de amortiguadores que van fallando se incrementa pero de una manera exponencial ¿ya? y fácilmente un amortiguador está entre fácilmente diez mil a quince mil ¿ya? dólares entonces no es menor los gastos ¿ya? entonces ahí nosotros nos ponemos a pensar a ver ¿qué se puede hacer? ¿ya? ahí es donde empiezan a generarse nuevos nuevas actividades de mantenimiento ¿ya? y ojo que las nuevas actividades de mantenimiento pueden ser actividades de mantenimiento preventivas o sea para prevenir esa falla o una tarea de mantenimiento correctiva para saber qué tenemos que hacer cuando ocurra una falla porque muchas cositas nos dice el fabricante en caso de que ocurra esto usted puede hacer esto ¿ya? pero hay otras condiciones que no nos dijo nada ¿ya? y ahí nosotros tenemos que tener claro que hay que hay que preparar algo tenemos que prepararlo y ahí está en lo el ingeniero de mantenimiento pensando qué hacer apoyado con el planificador y con el programador ¿ya? entonces cuando nosotros sabemos cuál es nuestro equipo que vamos a desarrollar este análisis tenemos que saber qué sistema dentro de este equipo es el que tiene el mayor problema el sistema hidráulico el sistema neumático el sistema eléctrico el sistema mecánico ¿ah? ¿eh? ¿cuál? el sistema estructural ¿eh? y desde ahí y desde ahí empezamos a recopilar toda la información técnica porque insisto aquí no tenemos no no tenemos que partir desde cero o sea tenemos información esto esto no es no es decir vamos a inventar la rueda ¿no? para nada si ya tengo información en este caso usémosla y veamos también que lo que tenemos que generar tiene que cumplir ciertos requisitos ¿como cuáles? requisitos de seguridad ¿eh? si yo voy a levantar un plan de mantenimiento ¿eh? nuevo o actividades de mantenimiento nuevas yo no puedo dejar de lado la temática de seguridad entonces si voy a levantar una actividad de mantenimiento que se va a llamar cambio de de manguera hidráulica por falla ¿eh? tengo que poner todas las condiciones asociadas la seguridad si hay que volver a repetir que hay que usar los BPC ponen si es que hay que poner que hay que verificar la energía cero buscar situaciones anormales toda la parte de seguridad se tiene que quedar descrita ¿eh? y luego describimos la parte más técnica ¿eh? también tenemos que algo que no lo dejé aquí escrito que la próxima aquí podría estar las diferentes normativas normativas medioambientales por ejemplo si la empresa tiene en sus políticas a sus temáticas medioambientales no puede haber una pauta sin alguna medida medioambiental ¿qué hacer con ese aceite que se derramó? porque si se rompió una manguera hidráulica tenemos claro que se derramó aceite entonces se tiene que poner en el procedimiento buscar las manchas de aceite y ahí va una camioneta van dos tres viejitos llevan unas palas sacan la arena ¿eh? echan una especie de de absorbente ¿eh? se tapa con tierra nuevamente ¿eh? para que ese aceite no llegue a las napas subterráneas que podríamos tener ahí un un problema con las comunidades aledañas tenemos que ser un buen vecino ¿eh? tenemos que siempre pensar en eso si usted vive al lado de una empresa no le gustaría que le estuviesen tirando contaminación a cada instante entonces eh la mandante dice no mi política está que somos un buen vecino por ende no vamos a contaminar van a decir van a hacer todo lo posible para no contaminar ¿no? posteriormente las empresas contratistas que van a tener tienen que cumplir lo mismo y en caso de que no cumpla eso es señal de que de inmediato la empresa puede poner una multa ¿eh? a la empresa contratista o decirle hasta aquí llegó el contrato porque aquí está estipulado en el contrato que ustedes se van a tener el cuidado de mantener las normas medioambientales y no no lo cumplió ¿eh? instructivos y manuales ¿eh? como como por ejemplo los manuales del mismo equipo o manuales de equipos parecidos si yo soy conocido ahí y me pongo a googlear yo puedo encontrar un manual parecido al mío como para verificar qué hicieron ellos no es llegar y copiar porque cuando uno llega y copia ¿eh? pueden haber muchas fallas porque tenemos que ponernos en que buscar las mejores prácticas y ver cómo esas prácticas se pueden asociar a lo que estamos desarrollando nosotros ¿eh? ahí están las mejores prácticas ¿eh? y siempre preguntarle a los expertos siempre preguntarle al fabricante ¿qué están haciendo? ¿cómo se hace? ¿cómo podríamos hacer esto? ¿qué cuidado tendríamos que tener? y sin lugar a duda ¿eh? un plan el plan de mantenimiento actual yo como les digo el equipo probablemente tiene planes de mantenimiento ¿eh? y por lo mismo revisemos revisemos ese plan veamos qué se puede mejorar quizá la planificación los procedimientos tan impeques no hay nada que hacer a lo mejor les faltó acá temas de seguridad porque en esta faena tenemos este elemento trabajamos con este equipo y aquí no nos dice nada bueno tomemos esos planes y vamos cambiando vamos agregando estas cositas a lo mejor puede haber un problema en la frecuencia de mantenimiento el fabricante dice que hay que hacer ese mantenimiento cada 150 horas y usted decide hacerlo cada 100 horas porque la operación es diferente hay más riesgo es un cerro más complejo ¿eh? no es el soldado es una que está sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar entonces son otras condiciones ya se van a ajustar ¿eh? cuando nosotros ya tengamos todo esto vamos a a decir ¿eh? lo siguiente tengo que buscar estrategias de mantenimiento ¿eh? y tengo dos grandes opciones tengo dos grandes opciones para buscar estrategias de mantenimiento las cuales son ¿eh? en la estrategia de mantenimiento preventiva y correctiva ¿eh? o sea aquí ¿qué los separa a ellos dos? ¿qué los va a separar a ellos dos? la falla ¿eh? la falla separa a ellos dos si usted propone nuevas actividades que van a estar enfocadas a que no ocurra la falla vamos a decir que son actividades con una estrategia de mantenimiento preventiva usted está preveniendo la falla ¿eh? y si usted dice profe que este equipo por más que nos hemos puesto a a pensar de que todas las prevenciones que vamos a desarrollar va a ocurrir igual una falla correcto por más que nosotros digamos mira vamos a hacer todo este tipo de mantenimiento preventivo le aseguro que por lo menos en el año va a tener una o o más de una falla ¿eh? en su equipo que es un equipo robusto que mire puede pasar hasta que no sea parte del mismo operador sino que el mismo palero le pegue a algún alguna no sé vaya a pasar a llevar la por ejemplo los camiones de de comax las placas disipadoras de energía de calor ¿eh? le pasa a llevar y hace una reparación ¿eh? y ahí ya fue la falla ¿eh? no fue propia del operador sino que lo chocó el balde ¿eh? pero tengo una falla tengo que saber cómo actuar ¿eh? entonces ahí nosotros también vamos a gestionar y vamos a realizar estrategias de mantenimiento correctiva ¿eh? y a partir de estos dos grandes estas dos grandes estrategias ¿eh? nosotros generamos entonces un mantenimiento basado en condición ¿eh? un mantenimiento basado en condición ¿eh? que que apunta eso de buscar la condición la condición el síntoma ¿eh? nosotros aquí buscamos eh bueno a ver voy a dar un ejemplo si hoy día estoy aquí con ustedes y me ven eh no sé medio pálido ¿eh? me ven como con ganas de vomitar ¿eh? y les digo muchachos que saben que me duele mucho el estómago hoy día ¿eh? por eso me disculpan la clase que que estaba más 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 muerto que que vivo ¿eh? eso que tengo en ese instante no es el el estar pálido ese dolor esa intensificación de dolor ¿eh? es un síntoma de alguna enfermedad la enfermedad va a ser la falla para eh el equipo ¿eh? pero la falla no siempre se da de inmediato ¿eh? voy a tener fallas que se van a empezar a generar de a poco ¿eh? hasta que se presente esa falla y termina siendo muchas veces una falla catastrófica ¿eh? algunas fallas y yo creo que en su gran mayoría dan advertencia dicen que algo va a pasar ¿eh? es muy probable que ese video que vimos en la mañana el operador no es no había sido el primer día que haya tenido problemas con el manejo de la grúa entonces oye algo pasó ¿por qué no se detectó? lo mismo pasa con los equipos el equipo te dice oye algo me está pasando voy a tener un ruido extraño y ese síntoma uno lo tiene que obtener tiene que ir a buscar ese síntoma ¿ya? o o por ejemplo tengo una una contaminación excesiva del aceite y por favor háganme el aceite háganme el análisis del aceite luego porque estoy avisando ¿ya? o sea los fierros hablan finalmente los fierros pueden hablar ¿ya? y mediante infecciones mediante monitoreo en línea mediante el análisis de vibración como les dije adelante podemos descubrir eso ¿ya? eh si si yo insisto sigo con este dolor ¿ya? y me tomo un viadil un analgésico yo lo que voy a hacer ¿ya? va a ser eh solucionar el síntoma o sea ah genial me tomé esta pastilla ya no me duele el estómago ¿ya? eh genial pero a lo mejor estoy tapando ¿ya? la enfermedad ¿ya? estoy tapando esa enfermedad y esa enfermedad va creciendo va creciendo hasta que se puede hacer una enfermedad más catastrófica ¿ya? les voy a comentar lo que me ocurrió unas un mes atrás dos meses atrás aproximadamente yo creo que quizás más de alguien le ha ocurrido ¿ya? uno un día en la noche empiezo con un dolor como a las diez de la noche empiezo con un dolor de estómago a las doce ya estaba sudando ¿ya? y estaba trabajando justamente como hasta a la una me quedé trabajando con un colega porque estábamos haciendo los horarios para la ingeniería ¿ya? a las dos de la mañana ya no no quería saber de mí no podía dormir a las cuatro empecé con vómito y en ningún momento decidí tomarme un analgésico porque era un dolor que no lo había sentido antes y me llamaba mucho la atención dije no esto esto es extraño algo me pasa ¿ya? a las cinco como ya se terminó el toque queda eh tomé un 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 Uber ¿ya? y partí a urgencia a las a las siete de la mañana después que me hicieron varios exámenes me dijeron usted tiene apendicitis hay que eh eh operarlo de urgencia esa urgencia no fue tan urgencia porque como no hay no había muchas camas por el COVID y todo eso me operaron a las dieciséis horas eh me mantenían ahí con alguno que no era en el jefe pero de repente el dolor era muy intenso pero me dijeron obviamente que si uno yo aquí a las diez me empiezo a a tomar viadir analgésico quizá a las dieciséis horas hubiese partido recién a la clima ¿ya? recién a urgencia ¿ya? y y la operación hubiese sido a las veintidu horas ¿ya? y a lo mejor ya no hubiese sido solamente una operación asociada a una bendicina sino que hubiese sido peritonitis ¿ya? y eso está muy cercano a a a un a un riesgo ¿ya? eh porque la bendicita hoy en día está haciendo tres tajitos ¿ya? mediante moroscopio ven ahí el elemento lo cortan sacan el doctor me dijo que aprovechó de darme otro órgano con el moroscopio me dijo que estaba impequio no se me veía nada mal ¿no? que mejor servicio pero porque llega a tiempo ¿no? entonces eso pasa lo mismo muchas veces cuando nosotros nos dedicamos solamente a reparar ¿no? cuando la empresa se dedica solamente a reparar a pagar incendio ocurre que eso se vuelva a repetir se vuelva a repetir y un día ya no va a ser esa misma repetición de esa falla tan tan sencilla sino que va a ocasionar una falla catastrófica ¿no? y por eso siempre se empuja a que las empresas tienen que desarrollar análisis causa-raíz pero de verdad no llegar solamente a la causa humana ¿no? como les dije de Nante si la causa raíz de ese análisis del crisol que botó el líquido del metal blanco ahí quedó en que era el humano no aprendieron nada ¿no? porque algo más hay que hacer que no se leía por lo menos en ese análisis ¿no? en actividades preventivas también tenemos mantenimiento tipo acá abajo están los tipos de mantenimiento tenemos los tipos de mantenimiento planificado esto está asociado a la frecuencia a lo que probablemente reconocemos más ¿no? porque son los que nos entregan muchos manuales los manuales normalmente nos entregan los manuales nos entregan el que hacer y cuándo hacerlo nos van a decir mira este cambio se tiene que hacer a los 10.000 kilómetros este cambio de filtro se tiene que hacer a los 40.000 kilómetros ¿no? para para los los equipos ya más robustos más que kilómetros están en hora mira este se hace a las 125 horas esta a las 250 horas y y lo que yo voy a hacer a las 250 horas ¿no? eh 250 horas eh son actividades esas azules y y esta roja y esas azules son las mismas que si yo me voy a la de 125 horas tengo estas mismas actividades que acá solamente solamente que en la de 250 aumentaron a 4 actividades más ¿no? entonces no sé para la 125 era limpieza lubricación eh infecciones tanto tanto a las 250 también infecciones lubricación tanto tanto pero más un cambio de correo ¿no? un cambio de buje y a las 500 horas ¿no? tengo las mismas azulitas tengo las mismas rojas pero ahora tengo 3 actividades más verdes ¿no? ella es otra otra labor ¿no? entonces eh la 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 manteniciones según la planificación tiene que ver con eso con alguna lubricación alguna limpieza engrase eh alguna prueba operacional para ver si el equipo está bueno o no ¿no? profesor ¿cómo es un una prueba operacional imagínense que usted tiene en su empresa ¿no? un sistema de bombeo ¿no? un sistema de bombeo esta es la bomba número uno ¿no? que genera alimenta una copa de agua ¿no? para toda su villa ¿no? entonces yo veo la copa de agua ¿no? y la empresa decidió poner tres bombas y yo le digo ¿sabe qué? esas tres bombas están ahí solamente en caso de que la bomba principal falle entonces nosotros vamos a indicar de que como esta es la bomba la bomba número uno es la principal estas se accionan solamente en caso de que falle la bomba uno ¿eh? pero imagínense que hayan pasado tres meses cuatro meses cinco meses seis siete y al séptimo mes falla la bomba uno ¿no? nos avisan nos avisan que hubo una falla lo bueno que tengo agua acumulada ahí en la en la copa activen la bomba dos activamos la bomba dos y la bomba dos nada o está con una falla activamos la falla de la bomba tres jefe también está con falla no puede ser y justamente estoy en el horario ¿no? de mayor consumo por ejemplo a las siete seis siete ocho nueve de la tarde ¿no? donde está llegando la gente a su casa donde empiezan a preparar calentan agua para el té algunos llegan a bañarse o en la mañana que también hay harto consumo de agua entonces ahí uno dice ¿sabe qué? el aprendizaje porque esto ocurre ocurre no solamente en bomba en compresor en equipo etcétera ¿por qué no desarrollamos pruebas operacionales para ver el estado de esta bomba dos tres ¿eso cómo se hace? bueno vamos a esperar que sea de tarde no sé a las doce del día o mucho mejor si lo desarrollamos esto desde las doce de la noche vamos a detener la bomba uno una vez al mes la vamos a detener aprovechamos de limpiar de verificar algunas cositas y a la bomba dos le vamos a dar servicio por una hora y vamos a ver el estado funciona bien y en peque no hay ninguna falla es más cuando los equipos están detenidos por mucho tiempo es grave igual pueden dañarse hasta los aceites que lubrican porque se degradan el oxígeno degrada el aceite igual entonces a lo que no solamente una bomba sino que usted tiene un equipo en stand-by usted tiene veinte camiones funcionando y están los veinte camiones funcionando por un mes sin problema falla uno ah saquemos el que está en stand-by oye pero se está detenido hace un mes lo pone en marcha y el equipo ya está con falla entonces es bueno siempre estar viendo el estado del equipo hacerlo que se muevan aquí lo mismo la bomba dos la verificamos por una hora funciona cerramos apagamos la bomba dos damos funcionamiento a la bomba tres le doy funcionamiento y nada no funciona ahí de inmediato mantenimiento correctivo corregimos obviamente seguimos con la bomba uno para que vuelva a funcionar y la bomba tres la reparamos y al otro día podemos hacer la misma actividad para la bomba tres porque ya sabemos que la reparamos nos dimos cuenta cuál era el problema está todo ok se compraron los repuestos al otro día se reparó igual se le hace una prueba de operacional para que no nos pille un problema y donde los usuarios queden sin agua va a haber una molestia van a haber demanda va a haber multa entonces siempre ser precavidores y después tenemos la estrategia de mantenimiento correctiva en donde tenemos mantenimiento correctivo urgente y planificado puede ser no planificado totalmente pero esperamos que siempre sea planificado aquí yo pongo unos tipos de mantenimiento hay mucho más lo vamos a ver más adelante y aquí el mantenimiento correctivo es ir a reparar el equipo no puede esperar una reparación tiene que ser una reparación urgente porque me detuvo todo el proceso productivo lo que falló fue la cinta transportadora que me alimentaba desde el chancador primario a los arneros y estoy ahí detenido hay que actuar me falló la pala mecánica que es la que me alimenta los camiones por mientras vamos a estar cargando camiones con cargadores frontales pero no es lo mismo es más lento el proceso es más riesgoso entonces hay hay equipos que requieren una actividad urgente de reparación otras no otras pueden esperar por ejemplo hay un equipo y el equipo no se detuvo pero en vez de estar generando doscientas doscientas unidades por hora ahora me está generando ciento cincuenta unidades por hora uno lo que puede hacer es mira no debería estar trabajando ciento cincuenta unidades por hora estoy perdiendo cincuenta unidades por hora y si este equipo está trabajando por un año son muchas muchas unidades por hora que pierde la empresa por fabricar pero sería también y lógico si esta empresa trabajara por ejemplo de de las ocho de la mañana a las seis de la tarde mejor proyecto mi reparación imagínense que falló a las cuatro de la tarde proyecto la reparación para para que esto se repare a las seis de la tarde una vez que se vayan ya que se detenga el proceso lo único que voy a perder a ver van a ser cien unidades de no producir cien unidades porque como estuvo detenido estuvo trabajando de esta forma por dos horas generó entonces cien unidades que no se generaron debido a que el equipo tiene una falla esa falla no genera una falla total no generó una detención sino que generó una deficiencia en el rendimiento igual está produciendo entonces a las dieciocho horas y se fueron todos ahí la gente de mantenimiento actúa repara y al otro día parte de inmediato probablemente tuvieron que ir a hacer alguna alguna reparación provisoria tuvieron que ir a hacer un puente y lo vamos a estar verificando ahí no no vaya a hacer que se genere un accidente vamos a estar muy atentos a ese equipo vamos a estar esperando que producción suelte el equipo lo antes posible pero un tema también porque si me hubiese puesto a repararlo de inmediato hubiese tenido en vez de cien unidades como como pérdida que no se producieron hubiesen sido cuatrocientas entonces hay también que siempre estar pesando una decisión frente a otra todo esto toda esta estrategia de mantenimiento con su frecuencia con su procedimiento con con los requerimientos de cada uno termina ya eh termina todo esto en un plan de mantenimiento y ese plan de mantenimiento se sube en un ERP y en nuestro caso el ERP es este software que yo le he hablado en más de alguna oportunidad del fractal ahí nosotros subimos algunas actividades ahí el fractal después nos dice ojo esta actividad que usted programó no lo ha cumplido y lleva tres días de atraso eh es un es un buen acusete ¿eh? el 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 fractal porque nos dice ojo has atrasado con esto ¿eh? eh te podría traer un problema y eso constantemente se se va a reiterar tenemos diferentes tipos de mantenimiento ¿eh? aquí pongo algunos ojo que que en algunas normas internacionales nos hablan de tipos de mantenimiento como preventivo correctivo y predictivo ¿eh? hay otros hay otros normas que agregan unas más pero también hay que ponerse en el en la temática de que en el día a día en la empresa aparecen otros tipos de nombres que uno también los tiene que asociar ¿eh? por ejemplo hay un tipo de mantenimiento que se llama el mantenimiento oportunista ¿eh? ¿qué es eso? el mantenimiento oportunista es que si usted tiene un proceso productivo ¿eh? un proceso productivo que que hace neumático por ejemplo y este equipo falló y usted tiene listo el plan de mantenimiento correctivo ¿eh? eso involucra que tienen que ir cinco ¿eh? cinco personas a repararlo y su y su gente usted cuenta con diez personas ¿eh? a esas otras cinco le dice mira ya que este equipo se detuvo me detiene todo el proceso ¿eh? los demás van a ir a ver el estado de cada uno de estos ese sería mantenimiento oportunista ¿eh? no no está catalogado con alguna norma sino que se usa ese nombre ¿eh? hay cosas que se usan que que no están normados pero no nos podemos hacer los desentendidos existen se usan ¿eh? cada uno de estos tipos de mantenimiento puede ser mejor en alguna parte en algún equipo pero en otro equipo es lo peor ¿eh? por ejemplo yo tengo mantenimiento por falla mantenimiento preventivo mantenimiento periódico ¿qué pasa si nosotros tuviésemos nuevamente el ejemplo de las bombas si yo tuviese una pura bomba ¿eh? yo tengo una pura bomba ya no las tres bombas ¿eh? esta bomba sigue alimentando esta copita de agua que da eh nuestro elemento vital a toda la villa ¿eh? ¿eh? si este equipo fallara ¿eh? alguien podría decir profe pero no se preocupe porque tiene acumulada agua acá ya no me voy a preocupar pero no será bueno no será bueno que a esta bomba no la dejemos que falle de forma imprevista sino que que mejor tratemos de hacerlo un mantenimiento preventivo y ese mantenimiento preventivo tratemos de hacerlo a las doce de la noche cuando la la gente no consume tanto agua ¿eh? por ende esta acumulación va a servir igual va a haber gente que en la noche de madrugada se levante al baño y tire la cadera eso estamos claros ¿eh? pero si esta llega a fallar en horario o pic sería catastrófico no va a haber agua va a la marra ¿eh? entonces esta bomba se prefiere hacer un mantenimiento preventivo van a cambiarse algunas piezas ¿eh? pero ahora si esto fuese ya no una bomba sino que hubiesen tres bombas ya no serviría quizás tanto la opción de la que le estoy dando porque como hemos hecho pruebas operacionales a lo mejor esto ya nos vale que este equipo falle y si falla repara así eh utilizo los componentes hasta el final de su vida útil ¿eh? y como tengo dos bombitas más de repuesto en stand-by ¿eh? van a estar ahí es cosa de que yo vaya mueva una cierre una válvula abra la otra válvula y el funcionamiento está mal si esta falló en el horario ping bueno se abre la otra válvula y entra a funcionar esta bomba ¿eh? no hay donde perderse ¿eh? aquí no es necesario mantenimiento preventivo quizás va a terminar obviamente la empresa pero aquí un mantenimiento correctivo es súper súper eh económicamente viable ¿ya? es muy viable pero va a haber cada realidad ¿eh? hay que analizar cada realidad cuando entonces cuando el equipo está funcionando nosotros tenemos dos posibilidades si ocurre la falla o no ocurre la falla si yo voy a prever la falla yo me voy a adelantar esa falla y si no voy a tener una falla imprevista ¿eh? y por la parte de falla imprevista se puede ir a corregir ¿eh? se puede ir a corregir ¿eh? esa falla con una corrección provisional que le vamos a llamar mantenimiento paliativo ¿eh? es este esta reparación que voy a hacer para que el equipo siga funcionando de aquí al cambio de turno ¿eh? de aquí a que termine el turno de trabajo ¿eh? vamos a ir a hacer un puente vamos a poner un alambrito por mientras pero está ahí yo sé que después tengo que hacer una una reparación mejor pero la idea es que siga funcionando hasta cierto tiempo ¿eh? por otro lado tenemos las reparaciones definitivas que algunas de ellas van a ser con alguna mejora en el diseño entonces va a ser un mantenimiento de mejora mira nos dimos cuenta que esta falla se repite se repite se repite por ende desde el día nosotros vamos a reparar vamos a reparar para además hacer un cambio ¿ya? un cambio en 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 algún elemento en algún componente que tiene su equipo ¿ya? cuando solamente es corrección cuando solamente es corrección ¿ya? eh y no tiene modificación ahí se le llamamos mantenimiento correctivo por otro lado tenemos el mantenimiento preventivo ¿ya? que muchas veces no tenemos vigilancia sino que lo hacemos con respecto al tiempo a la cantidad de kilómetros por ejemplo a la cantidad de horas o por fecha ¿ya? por fecha ¿ya? y ese es un mantenimiento preventivo sistemático porque vamos a decir que cada ciento veinticinco horas o cada diez mil horas etcétera por otro lado muchos equipos nosotros vamos a invertir en vigilancia ¿ya? y esa vigilancia puede ser una vigilancia continua ¿ya? casi monitorizada en línea que lo existe ¿ya? y la otra es que no sea una monitorización en línea sino que vamos a hacerlo por ronda una vez a la semana vamos a pasar vamos a medir las vibraciones ¿ya? entonces acá en mantenimiento bajo vigilancia vamos a llamar mantenimiento predictivo puede ser una vigilancia continua le vamos a llamar mantenimiento monitorizado y una vigilancia no continua sino que vamos a ir haciendo ronda y ese va a ser el mantenimiento predictivo mediante ronda vamos a ir a ver el estado de la estructura ¿ya? el estado de 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 las vibraciones ¿ya? del motor con una cámara térmica vamos a ver cómo están los filtros si nuestra cámara termográfica nos muestra que hay un filtro con mucha temperatura es que está muy obstruido ese filtro y por ende significa que tiene mucho particulado ya sé que el aceite que pase ¿ya? pase más lento generando mayor roce ¿ya? y al generar mayor roce aumenta la temperatura recuerde que el aceite igual genera roce ¿ya? que no es no es tanto como el roce deslizante ¿ya? no es tanto como el roce rodante es más bajo pero si se hace en cada segundo a cada instante igual va a aumentar la temperatura ¿ya? y va degradando el aceite más encima ¿ya? y el aceite pierde ¿ya? la facilidad de lubricar un un círculo totalmente un círculo que va matando el propio aceite por por este por este uso ¿ya? de de tener un filtro obstruido ¿ya? aumenta la temperatura del aceite degrada el aceite y cuando vuelve a pasar el aceite vuelve a degradarlo con mayor facilidad entonces el el aceite ya termina muy 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 luego su su vida útil ¿ya? ¿eh? ¿cuál es el mejor cuál es el mejor tipo de mantenimiento de lo que hemos visto? alguien podría ser el mejor mantenimiento es el predictivo ¿ya? sin lugar a duda no 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 hay que hay que ver que el el mejor mantenimiento es el es el mantenimiento que genera menor costo ¿ya? al final del proceso ¿ya? si al año que voy a hacer mi análisis económico del tipo de mantenimiento me doy cuenta que el mantenimiento correctivo es el mejor tipo de mantenimiento yo elijo ese pero yo hice un análisis económico y técnico ¿ya? siempre hay que elegir entonces el mantenimiento que resulte de ser más bajo costo y ojo ahí porque algunas empresas se equivocan porque no contemplan ¿ya? no contemplan algunos riesgos que es el trabajar con ese mantenimiento a simple vista que es el de menor costo dicen no vamos a trabajar con mantenimiento correctivo porque el de menor no es costo oye pero tú estás transportando pasajeros ¿qué pasa si una falla conlleva un accidente y las multas y los fallecidos y tu empresa podría desaparecer no que ya lo calculé entonces ahí estás mal hay que incluir en estos en estos cálculos que se hacen para elegir un tipo u otro los riesgos asociados a la seguridad también ¿ya? por ejemplo los costos de producción ¿ya? de cualquier producto siempre van a estar asociados a los costos de operación y los costos de mantenimiento en algunos casos 50 y 50 ¿ya? se gasta bastante dinero en en mantención hay otros que son 30 y 70 ¿ya? igual es un gasto igual es un gasto ¿ya? entonces por ejemplo si yo tengo el precio del producto yo voy a tener los costos de producción que incluyen estos dos ¿ya? pero el precio del producto también lo lleva por las utilidades que quiere el dueño de la empresa ¿ya? en muchas en muchos productos el la empresa no es el que pone el valor ¿ya? por ejemplo si yo empresa voy a sacar al mercado un nuevo equipo que tiene mucho valor agregado frente a sus competidores puedo poner un valor de producto yo que va a estar sobre los otros precios de mercado porque la gente me va a elegir bueno oye este equipo está espectacular ¿ya? pero una empresa de cobre el precio no lo pone en ello ¿ya? lo pone obviamente en la bolsa de metales de Londres y nos dicen mira estos son el valor por libra ¿ya? entonces ahí cuando por ejemplo los costos de producción ¿ya? de una libra está como en 2.8 promedio en Chile ¿ya? entonces cuando el precio del producto llega a 2.9 ¿ya? la utilidad es entre paréntesis fuera del roya que le queda a una empresa estatal como Codelco ya es muy baja entonces ahí dicen no hay que bajar los costos de mantenimiento hay que bajar los costos de operación ¿no? pero cuando ya esto es 3.9 o 4.1 y tanto que está hoy día o sea las utilidades son muchas porque ellos se mantienen acá en los costos de producción ¿no? ahora muchas empresas han tomado la decisión de bajar los costos de mantenimiento ¿y qué ocurrió? fue peor decisión porque los costos de producción aumentaron ¿debido a qué? debido a que bajaron el presupuesto a la gente de mantenimiento el departamento de mantenimiento pero empezaron a haber alza en los costos por falla los equipos empezaron a fallar más ¿ya? y eso llevó mayor costo ¿no? entonces las decisiones tienen que ser tomadas con sabiduría ¿no? y obviamente con con el cuidado propiamente tal ¿no? este este gráfico ¿no? asocia como eh las diferentes eh aplicaciones de mantenimiento ¿no? como estrategias ¿no? o como tipo eh durante el la 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 vida útil de la empresa que muchas empresas partan en primer lugar trabajando sin siquiera un encargado de mantenimiento ¿no? por ejemplo yo tengo ahí alumnos de ingeniería que eh hicieron su práctica en una empresa de transporte en Santiago ¿ya? de recamiones transportan eh containers de San Antonio a Santiago ¿no? y la empresa no tenía ¿no? ningún área de mantenimiento tenían un viejito que que más que nada llamaba a a la empresa ABC o D dependiendo de lo que él se daba cuenta de qué falla pudo haber tenido ¿no? ahora ellos están mis alumnos están trabajando en un proyecto para generar un departamento de mantenimiento porque se gasta mucho mucho dinero en llamar a esta empresa porque esta empresa le cobra la visita le cobra los repuestos le cobra un delta más entonces están analizando de de generar ese departamento y y va bien encaminado por lo menos la empresa le interesa ¿no? ahora cuando ocurre una falla ¿ya? y nunca tuvimos la posibilidad de verificar de que existía la posibilidad de ocurrencia esa falla porque nosotros no buscábamos los síntomas ¿ya? se le llama ahí un mantenimiento regresivo no hay previsión de que aparezca la avería ¿ya? en caso de que si me dé cuenta de que pueda haber una falla pero no la voy a detener o sea no voy a hacer ningún mantenimiento pero sé que va a ocurrir llamamos mantenimiento reactivo porque si preparo los medios para reparar la avería ¿ya? si los si los preparo me preparo porque ya tengo escrito cómo actuar frente a una falla el preventivo yo reparo periódicamente aunque no exista ninguna avería me preparo para 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 que esta avería no vaya a ocurrir esta falla no vaya a ocurrir el predictivo reparo cuando detecto una avería que ya se está desarrollando fui con mi ultrasonido fui con mi tinta penetrante fui con mi análisis de vibración ¿ya? fui con mi cámara termográfica y me di cuenta ¿ya? que en en pocos en pocas horas se podría generar una gran falla ¿ya? debido a que las vibraciones se están yendo sobre el umbral entonces detengo el equipo y reparo ¿ya? pero eso reparo porque detecté la avería que se estaba desarrollando y ya venía en camino el proactivo voy eliminando los fallos repetitivos voy voy dejando aquí voy metiendo de alguna manera en la ingeniería ¿ya? en mantenimiento ¿ya? eso habla la proactiva y ya cuando estamos hablando de una empresa world class estamos hablando de un una gestión de del activo estoy buscando estrategias para generar activos y aquí hablamos de la implementación de alguna de estas siglas ¿ya? que que el primero el RCA ¿por qué no me escribió? a ver ahora sí el RCA que es igual al el ACR que era el análisis causa raíz raíz tenemos el RCM ¿ya? que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad y por último el TPM mantenimiento ahora sí mantenimiento productivo total ¿da? el el TPM muy oriental muy oriental mucha filosofía oriental ahí eh el RCM más ángulo ¿eh? más ángulo pero cada uno de ellos por ejemplo este es muy económico eh la implementación y nos cuesta mucho no necesitamos no necesitamos capacitar a nadie aunque en los costos beneficios puede ser muy bajo porque no me genera mejora el preventivo cuesta más su implementación pero me trae mayores beneficios ¿ya? y así hacia arriba la mantención por avería cuando un equipo empieza a un componente está funcionando se empieza a desgastar ¿ya? se desgasta se desgasta se desgaste llega un momento que el desgaste es demasiado acelerado y llega un punto llega un punto acá un punto A en donde tengo mi primera falla cambiamos ese componente y ese componente nuevamente empieza a desgastarse llega a un momento en donde se desgasta rápidamente se desgrada rápidamente y ocasiona una falla dos lo mismo para acá y llega a una falla tres ¿no? ahora profe ¿cómo qué 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 tiene de bueno esto? ¿qué tiene de bueno de esto? lo bueno de esto es que ocupamos ese componente hasta el máximo o sea si si el componente duró hasta las cinco mil horas aquí este duró hasta las diez mil horas o sea le sacamos el máximo provecho a ese componente le sacamos el máximo provecho a ese rodamiento le sacamos el máximo provecho a esa correa si nosotros ahora el problema es que ocurrió la falla quizá en un momento más inoportuno entonces ahí hay que decidir si yo hago acá un mantenimiento preventivo por ejemplo esta falla uno esa falla uno ocurrió a las cinco mil ochocientas horas la falla tres ocurrió a las siete mil horas y la falla dos ocurrió a las nueve mil quinienta horas vamos a tomar la decisión de que los mantenimientos preventivos para este componente va a ser a las cuatro mil horas y así yo me aseguro de que mi equipo nunca se va a detener por ese componente porque yo me voy a adelantar a esa falla de ese componente porque si mi componente falla el equipo falla si mi componente falla se detiene el equipo o baja la producción de mi equipo entonces a eso va ahora que es lo malo de hacer esto que imagínate perdiste un componente que todavía tenía más de cuatro mil el doble para haber seguido en funcionamiento y que hicimos lo sacamos y lo botamos ese es una parte una desventaja del mantenimiento preventivo y una ventaja del mantenimiento correctivo que usamos el elemento el componente hasta el final de su vida esta esta mantención puede ser planificada o no planificada idealmente esto no idealmente la que estas actividades sean siempre planificadas como nosotros sabemos más o menos como podría fallar nos preparamos nos preparamos como ya tuvimos historia de esto y quizás a lo mejor no tenemos historia pero pensemos juntémonos se juntan se levantan algunos análisis se levantan algunas propuestas y se desarrolla una propuesta de solución en caso de que falle tal componente y se genera hasta una pauta de mantenimiento correctivo y eso muchas veces los fabricantes nos lo entregan y tenemos que nosotros generarlo todo lo otro ¿dónde se aplican los mantenimientos correctivos? ¿ya? un mantenimiento correctivo por ejemplo se le desarrolla a los equipos eléctricos pero sobre todo a los equipos electrónicos ¿ya? porque los equipos electrónicos ¿ya? no nos avisan ¿ya? que va a fallar no es como una falla mecánica que hay un ruido extraño una vibración los equipos eléctricos vienen fallan y no nos advirtieron entonces difícilmente podríamos tomar una decisión de cuándo cambiar y por lo mismo lo que sí vamos a hacer vamos a tener muchos ¿ya? repuestos en stock ¿ya? en nuestra bodega en nuestra bodega vamos a tener muchos de esos elementos electrónicos que sabemos que van a cambiar y el problema de eso es que empezamos a generar un gran capital de piezas en repuesto acá nuestras bodegas empiezan a incrementarse y no es bueno tener tanto repuesto en bodega porque es más caro ¿ya? económicamente también es caro tener una bodega ¿ya? no solamente porque tengo que hacer la estructura de una bodega porque tengo que también tener claro que voy a tener que pagar vigilancia ¿ya? y si no pago la vigilancia voy a tener que tener claro que a lo mejor voy a tener robos ¿ya? robo de de un una banda de electual que llegue me robe mucha mercancía o también robo hormigas que se pueden ir dando ¿ya? también si genero y guardo muchos repuestos varios de ellos se podrían empezar a degradar ¿ya? los los componentes se degradan eh aceites se degradan entonces también hay que tener ese cuidado eh ¿cuáles a qué elementos se podrían aplicar a los que son imposibles de predecir las fallas tal como se los comenté los equipos eléctricos algunos equipos electrónicos etcétera y que admiten ser interrumpidos en cualquier momento y con cualquier duración como por ejemplo ah profe ya me acuerdo las tres bombas que usted nos hablaba ¿ya? esas tres bombas como usted tiene las bombas en stand-by ¿ya? en caso de que falle la bomba uno falló actúa la bomba dos ¿ya? entonces me permite ser interrumpida correcto entonces puedo trabajar con un mantenimiento preventivo no hay correctivo disculpe correctivo por mientras que ocurrió la falla ¿ya? busco que ocurrió a el impulsor voy a comprar un impulsor llamo a mi proveedor necesito un impulsor me traen el impulsor lo cambio una vez que está reparado detengo esta y vuelve a funcionar ¿ah qué? ¿ah pero hay inconveniente hay inconveniente que que por ejemplo algunas fallas se pueden dar en el momento más inoportuno ¿ah eh y para eso yo aquí les puse un una una figurita ¿ah eh hay hay ejemplos clásicos que hay alguna empresa que no se preocupan ¿ya? de del del mantenimiento ¿ah entonces yo acá les voy a presentar un un trabajo que hicimos hace unos años atrás ¿ah y que fue un peritaje a un a un a un bus ¿ya? de la empresa Turbus ¿ya? en donde fallecieron en el dos mil diez fue en noviembre del dos mil diez fallecieron veinte personas ¿eh? y en ese momento fue el accidente con más víctimas fatales que había habido en Chile después hubo otro después más o menos como al al segundo tercer año ¿ah que ahí en el puente ahí creo que fue el accidente pero este como les comento fue un un accidente bastante grave ¿ah el bus venía de San Antonio iba con dirección a Santiago ¿eh? a esta altura pierde el control ¿ah? lo 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 sabemos porque nosotros eh con con profesores del departamento en específico con profesores de la carrera de mecánica automotriz eh dos profesores que en ese instante éramos de mecánica industrial yo participé acá eh Mario Walter Eugenio eh un profe de casa central también y y analizamos el GPS vimos las variaciones que tuvo ahí cuando cuando se perdió el control ¿ah eh la CIA cuando llegó al al trabajo al disculpen al al accidente hizo la primera averiguación investigaciones y determinó que el accidente se había dado ¿ah porque el chofer se había quedado dormido ¿ah y eso de alguna manera eh libera libera a a la empresa de de culpabilidad decirlo de alguna manera entonces el fiscal no nos llamó eh si podíamos hacer este estudio ¿ah entonces nuestro estudio se basó ¿ah en realizar componentes elementos sistemas yo por ser el más bajo de de todo el grupo me metí allá abajo y saqué las primeras fotografías eh las primeras tres filas las primeras tres filas del bus estaban pero no estaba la cabina por ejemplo porque el bus cuando se vino de perdió el control se pasó para este otro lado se encontró con pasó a la otra pista donde se encontró lamentablemente con un camión ¿ah de estos camiones de yemita que llevan comida de de ave y el impacto fue fue terrible eh y y empecé a sacar fotos de algunos componentes ¿ah al cardán fueron fotografías iniciales por ejemplo esta fotografía inicial no la tomamos muy en cuenta al inicio y después se nos nos llevó nuestro quehacer ¿ah a a ese elemento ¿ah y eso fue después de que revisamos frenos ¿ah bombas de dirección? para tener una respuesta ¿ah o decir finalmente que no habría no hay forma de determinar qué ocurrió pero con el andar nos fuimos dando cuenta que habían algunos problemas ¿ah por ejemplo aquí en el desgaste del neumático irregular había mucho desgaste por por los costados del neumático ¿ah había un neumático así ¿ah en ese estado? entonces ah también vimos si el el la pérdida de gobernabilidad del equipo ¿ah se había dado por porque se reventó el neumático ¿ah entonces teníamos que ver si el neumático la la fibra eran de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro ahí las revisamos las cortamos revisamos todo ese sistema y nos dimos cuenta que aparte los frenos el motor buscamos muchos muchos elementos y al final nos empezamos a concentrar en esto en el el soporte de de fijación ¿ya? de la barra de dirección que estaba solamente en un lado porque el otro se había cortado luego nos preguntamos la que se cortó que era esta primera foto que les comentaba la que se cortó se cortó antes o después del accidente de este evento ¿no? entonces había que que descubrir si había sido antes o después entonces estas piezas estaban de esa manera oxidadas ¿ya? sucias y la llevamos al laboratorio ¿ya? usamos por ejemplo aquí son unas tintas penetrantes fluorescentes obviamente está fracturada eh buscamos ¿ya? encontramos esta pieza la llevamos al laboratorio para ver si 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 este este corte ¿ya? este desgarro se se dio en qué en qué proceso y nos dimos cuenta de algo que probablemente ustedes en tecnología de materiales le dijeron los tipos de 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 falla por estos sectores encontramos una señal una señal encontramos una señal ¿ya? de 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 desgaste por fatiga ¿ya? entonces ahí está ese fue el inicio de la fisura eso se llama desgaste por fatiga que 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 alguien podría decir profe pero se da por el tiempo y ojo que esto es difícil que en un en un chequeo se vaya a dar se vaya a encontrar posible está al interior ¿ya? pero ¿por qué se ocasiona? ¿cuál es la causa origen? y ahí es donde llegamos a la causa origen esto se aceleró por el el mal estado de la mantención del equipo ¿ya? ahí ahí muchachos nosotros entrevistamos ¿ya? a a sobrevivientes a a a antiguos operadores del mismo equipo y auxiliares también y nos decían que este equipo se le llamaba la lavadora porque entre los ochenta y los ochenta y cinco kilómetros por hora empezaba a vibrar ¿ya? de forma muy extraña y nunca se le hacían las reparaciones ¿ya? eh entonces eh toda esta situación nosotros la la presentamos ¿ya? y y el y el fiscal se toma de eso y hizo que de alguna manera las las familias que habían hecho estas demandas ¿ya? hubiesen eh podido tener una herramienta para para ganar un juicio ¿ya? eh que terminó estos partimos nosotros este estudio en dos mil once y el dos mil diecisiete más menos dos mil dieciocho ya me acuerdo que nos llamaron a identificar ¿ya? frente al a los jueces y ahí ganaron algunas algunas familias que se habían sumado a esto ¿ya? eh alguna reintegro económico ¿ya? y de ahí por ejemplo yo me puse de seguir en contacto con la agrupación de víctimas fatales de turbú una agrupación que se crea después de esto eh y y de alguna manera tratamos de presentar estos estas temáticas de mejoramiento eh que sea por ley ¿ya? de que haya haya una ley que 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 no sea solamente la revisión técnica sino que que la empresa tengan que estar certificados en en alguna normativa internacional los talleres y las actividades de mantenimiento ¿ya? entonces eh lo presentamos como en 2019 después vino más o menos el todo el tema del del se fue perdiendo eso pero eh se sigue tratando de de mejorar en en esa instancia ¿no? porque hay harto que hacer en en ese rubro eh de de los talleres de mantenimiento en 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 varios en varios eh empresas hay algunas que si estas se están preparando y están muy bien pero hay otras que dejar harto que desear ya muchachos por por el día de